buenas chavales soy Nathaniel y en este vídeo mi gente vamos a reclamar todas las recompensas del pase de batalla hasta donde he llegado ya mi gente vamos a reclamar las recompensas ahí ya hice las misiones todos los días mi gente estoy haciendo misiones en tiktok mi gente todos los días ahí donde el donde ese chat diré cómo se llama el list en vivo no hay una opción para transmitir en vivo y todos los días estoy haciendo las misiones y bueno ya las hice pues mi gente hemos hecho también hice las misiones de 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 cómo se llama del competitivo también las hice las misiones he tenido seis misiones y las seis las hice hay uno nomás que tenía a ganar ocho veces y está bueno también lo hemos hecho bueno y bueno y lo hemos hecho todas las misiones mire todo somos responsables mi gente lo hemos hecho todas las misiones a mí me a mí me gusta hacer todas las misiones y bueno ahora vamos a reclamar y bueno a los a los espectadores que me han visto de tiktok les he dicho que se suscriban a mi canal de youtube que ahí voy a subir el vídeo de de reclamando las recompensas pues mi gente y bueno y ya y acá ustedes ya los que están ya y los que están ya suscritos este bueno acá voy a hacer el vídeo pues mi gente vamos a reclamar todas las recompensas ya todas estas recompensas mi gente lo vamos a reclamar acá en youtube ya acá obviamente eso lo iba a hacer acá en youtube no bueno no no nos faltarían cinco pero no mi gente y ya para comenzar a ganar bueno estar drog no cada creo ahí dice no por cada mil seiscientos puntos nos dan nos van a andar cada uno un estado no este y bueno mi gente este vamos a reclamar ahorita las recompensas ahí todo a todo lo vamos a ver también creo que ya vamos a desbloquear a vivi ya que no sé medio raro que no me han dado a vivi en esta que raro creo que no me han dado vivir en esta temporada porque si siempre que que salme me dan no que 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 no me han dado peque que raros porque los otros anteriores y si me los han dado y no y no he tenido que juntar créditos para que me lo den yo creo que no me han dado este o entonces que que no que no a que no de que no a perdón pero que claro que entonces que ya no me den fama si o no entonces que ya no me den fama y y como se llama nota la fama donde está la fama acá no me lo han llevado para cambiar entonces que ya no me den la fama pues sí 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 ya sí ya no sí que raro yo yo entonces prefiero gastar en blaura que en la fama bueno aunque igual acá vamos a tener fama y bueno igual lo vamos a desbloquear acá en bueno vivo y en directo no pero no es un directo pero ya me entienden y mi gente acá con la skin de brox eus y bueno mi gente ya empezamos entonces ahí en la tienda también ya ya reclamé las recompensas también no quedan de regalo diariamente bueno la skin de nita tengo gemas para comprar pero no no juego mucho con nita mi gente a mí no no me gusta mucho nita de verdad pues bueno el único que me podría tal vez gustar en atraco pero nada no no estoy jugando mucho mi gente solamente estoy haciendo misiones nada más yo no no estoy jugando mucho al competitivo miren estoy en bronce hay otros youtubers grandes no que tan que están subiendo pero nada yo yo solamente hago mis misiones nada más gente hago misiones mi experiencia si sale algún algún evento de algún evento desafío también lo completo pero no tampoco estoy subiendo de copas mi gente miren a todos mis personajes también están maxeados ya solamente me faltan obviamente como se llama mutaciones no que han salido pero eso un gemero no más lo puede completar eso pero acá está mi cuenta también no sé para los que me quieran agregar ahí está hashtag r bueno todo mayúsculo no r y 0 y ul b chica y 9 no sé para los que me quieran agregar porque eliminado amigos inactivos y no sé no no tengo nada pero mi gente estoy a sol bueno acá también aparece mi mi y de no a esta hashtag y y de hashtag r y 0 y ul b chica y 9 o v no como ya mucho lo dicen y este y bueno mi gente vamos a reclamar la recompensa ya todo lo vamos a reclamar acá en este vídeo nada se va a quedar y bueno empezamos con el de acá del camino de trofeos no no que bueno acá subiendo trofeos y he llegado a casi voy a aumentar un poco más el volumen ya para que escuchen los sonidos y y mi gente ya empezamos obviamente vamos a ir en orden pero aunque no sé creo que puedo reclamar en desorden o tiene que ser en orden no 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 puedo reclamar en desorden que no no a ver voy a reclamar estos líneas por si acaso a no si se puede pero igual ya vamos a ir en orden ya mi gente bueno obviamente empezamos desde acá hasta hasta campo y mi gente lo vamos a reclamar hasta acá nomás porque acá ya no tengo que hacer más misiones más experiencia no están cuantos duplicadores tengo de verdad pero voy a ver cuántos duplicados no 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 tengo ya los gasté todos ya y bueno mi gente empezamos acá ya 1 2 y 3 misiones ya no tengo ya empezamos gente let's go ahí está mil blindes perfecto con un caso y como me voy a hinchar de bienes ahora mil 500 bienes por él tengo el bar el brawl para brawl pas plus también mi gente tengo el pase de batalla acá también de de esto y asumir en buenos máximos se puede tener 7000 pero bueno pues puedes recorrer puedo recolectar más a eso lo ponen para que te dé ansiedad y te lo gastes pero no pero no puedes recolectar más a igual mi gente seguimos el icono de jugador del dragón no de bueno godzilla bebé godzilla ssb no lo reclamamos también a su animación y a ese este que es esto es reacción o que saben un tiro bueno que no no es no es icono de jugadores reacciona a ver donde es dónde está él es icono de jugador o reacción no sea está muy mal criado no es que saben quién no no es spray no es total que es eso era icono de jugador a no es no es no es icono de jugador si no no a tío ya me mareo ni siquiera dice nada si es icono de jugador me lo pongo que no está qué era eso no entiendo qué es eso ah es reacción ahí es reacción pero pero lo he buscado acá acá está a ver a su ojo rojo ojo rojo después ojo negro ya bueno mi gente seguimos a reacción ya ahora ya 100 créditos bien vamos a desbloquear a lily también según no sé si desbloquearemos el cien no no he contado a ya gasta líneas en aspectos reacciones o spray o iconos de perfil antes de conseguir más no no puedo guau mi gente ya lo compraré entonces mi gente no creo que no me queda de otra no no yo pero como como otros youtubers grandes veo que tienen 60.000 blindes hoy como ellos están son gemeros pero compran todo y yo no tengo nada tío ahora qué skin me compro eso cuesta gema no sé a ver qué un skin que me creo que me he querido comprar creo que antes Uy ay 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 no tener que comprar no sé una skin barata me compraré a una de mil blindes porque yo no sabía que que yo piense que se podía juntar normal ahora a ver que no no hay un personaje que esto esto cuesta que no sé me compraré ya no ya me lo compré una vez grabé un vídeo y me lo compré voy a bajar volumen uy pensé que no se había bajado solo de acá esto cuesta gemas también a ver qué hay acá que no tengo porque a verdad esto también cuentan no sé me faltan 3 por qué dice que me faltan 3 a ver única me falta un skin a verdad esa no ya mortis a ver no sé uy gente me voy a tener que comprar una skin si no no voy a poder reclamar esos blindes o esto no esto cuesta gema no pasa nada bueno esto también no tengo que comprar el anterior para comprar ese esto uy ay pero no mucho tío cinco mil blindes tío esto no 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 Frank esto no cuesta gemas ah ver ver tic ah no esos son del pase de batalla esto no esto cuesta gemas no pasa nada vamos a seguir no león meca na ah se trata 300 gemas león aunque sí a mí también león me gusta pero no 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 tengo todo tengo todo pero tan caras esas skins no 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 algo de mil blindes tío dónde dónde ahora a ver qué ahí sigamos buscando a ver esto no cuesta gemas vivi pirata uh cinco mil blindes esto cuesta 300 gemas no pire toro uy tío no 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 pensaba que no se podían wow cinco mil blindes peces quino no 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 uy 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 creo que si no si ahí sí vamos a encontrar pero como son tantos brawled obviamente tengo que uno por uno que mi gente a esto no si a ver uy voy a tener que ganar a ver a nani ya la tengo tengo a no si esto esto bueno está bacán hasta aquí pero igual cuando cuando camina se le cuando diré cuando cuando se le ve se ve como camina hay flotación o no pero y a ver no sé esto no no edgar a ver no tiene skins pero esto cuesta gemas los meca también esos ricolores no más esto de a ver este cuesta gemas esto a ver no a ver no hay que haría lo vino eh no no tiene no te voy a eso cuesta gemas también este estuvo otro ve nada uy este con el a ver este cuesta esto cuesta esta tontería a mi no me gusta squee no me gusta ese personaje no esto cuesta gemas Uy gente, hasta que se va a hacer largo este video Yo no sabía que se Yo pensé que se podían recolectar Fichas así, o si no, si hay 8000 que tengo Yo pensé que podía seguir recolectando esto No, cuesta que más esto A ver, uy esto Pero muy caro, 5000 blines ¿Cuándo es? ¿Qué? Esto está 5000, tío ¿Tanto? No sé, muy caro Muy caro lo veo para 5000 No lo veo tan chulo Yane, ah, sí Bueno, esta, bueno, sí se ve bien Pero no, mucho, 5000 blines A ver Este Y por qué no lo han puesto Para que costara blines también Esto va, tío Muy caro, para 5000 blines Lo veo muy caro Otro, a ver Esto 5,000 A Mandy no me gusta No me gusta ese personaje Otro Ay, ay, ay No pensé que iba a pasar esto A ver Tan Tan caro ese esquino Esto Wow 5000 blines Está Hay otros que se los han comprado con gemas Eso Bueno, por no esperar Esto No Uy El super risco No, no Cuesta gemas Eso A ver Uy Se van Se acaba Se acaba No hay nada De que cueste mil No hay nada De que cueste mil Esto ya lo reclamo Pero los últimos personajes No tienen Bueno Puedo comprar esto Para un emo Te prefiero esquino No sé Me compraré uno de 5000 Gente Ya fue Me voy a comprar uno de 5000 Entonces Igual creo que tengo bastante A ver Que skin me compro Esto lo hubiera dejado para otro video Pero obviamente reclamar No O O O O lo dejo ahí Si no Si si o no Lo dejo ahí Que raro Que no se puede Y ya para otro video Hago un video Comprándome No O no serio Creo que nada No me va a alcanzar tiempo Mejor ya lo compro Porque si voy a hacer directo Y ya para mi gente Bajando de trofeos Entonces Ya un personaje Que he querido Y no lo he podido No sé Surge Tengo otro personaje Que había visto Que está Blines Y que si me gusta Otis Tiene pocas skins No No me acuerdo Ah Creo que era Este Surge No No me acuerdo ¿Quién era ese personaje Que si me gustaba Pero no Había dicho Creo que Surge Era Otro Otro Aparte de Surge Porque Surge Tampoco jugó bastante Otro personaje Que me gusta Jugar A ver Que me encante Este skin Cuesta gemas Ni siquiera sale Todavía Esa del Wukong Esa skin legendaria No No está No está Que en la tienda Esto Uy Este 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 Está bacana Jaja Me voy a comprar De Surge Creo que Mi gente No hay Un Me baja Volumen Un poco A ver Este Que no hay Tengo Hay muy pocas Skin La mayoría De skin Están caras Y no me gustan No sé El de Surge Está bien 5 mil Blink Creo que Vamos a comprar De Surge Ya vamos Mi gente Se va a hacer largo El video Listo Me activo Obviamente Me lo activo Y me dan Con su ¿Tiene más emotes? A ver Lo vamos a ver Ya no lo guardé Para otro video Me da igual Va a haber Un millón De skin Me lo pongo A ver Lo vamos a ver Ahorita Antes de Reclamar Las recompensas Y a ver ¿Dónde está? Ya esto me desactivo Y me pongo Descobiamente Me han dado Un icono Y un emote También Ahí está A ver Pero ¿Está animado? Quiero ver No No está animado Así que Chao Chao ¿Cuál tenía? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esto está animado Pero no suena No me gusta No se No se ¿Dónde? Esto no Este por eso Lo voy a dejar acá El de reír al centro Ya listo No, no No, no Este spray me encanta Ya bueno Pues mi gente Ya lo selecciono Así que no Ahí está Listo Ya vamos a seguir Reclamando Mi gente Listo Vamos rápido Miel de oro 1500 De barcara plus Otra reacción Wow Tío Este es Huevo enojado De Godzilla Ya 100 créditos Uy no Ya nos faltan Vamos Perfecto 100 blines ¿Cuántos blines tenemos ahora? De lo que nos hemos gastado 5000 3537 Ojalá que nos deje Aumentar Tal vez lo hayan bajado Seguro La probabilidad Si tenía 8000 Y máximo son 7000 Total Yo pensé que se podía recolectar más Ya me dan huevito Aplausos A eso tío Que fichas Puntos de fuerza Tengo bastante Como quisiera regalar Para hacer buena agenda 1500 Uy tío Demasiado La tengo 54.627 Esto dijeron que iban a hacer algo Pero al final No lo quieren hacer Uy no sé si me va a dar los créditos Me va a gastar para desbloquear Para que vean Si puedo desbloquear a Lilio Esto de Este mote A ver que nos sale A ver nada Especial Ya Perfecto 1000 de oro 1000 de oro La reacción primero A ver A ver El legendario Dame legendario Nada Ya 100 duplicadores Perfecto Me encanta Duplicadores Para maxear más rápido Entonces batalla Más Más Seguimos aumentando Seguimos aumentando Dame Nos emite Con que sea Nada Dale A reacción 10 gemas Perfecto Más que mitad Ala tío Estoy que me lleno de gemas Voy a comprar uno Cuando saquen una skin Chulaza Aunque hay skins chulas Con gemas Pero no sé Para otro video Lo dejamos Mi gente Estamos viendo El pase de batalla Nomás Épico A mi me encanta Que me den Todos los blines Todos los blines Que quieran Para comprarme Todas las skins De blines Y que no sobre Ni una Hay un montón Hay un montón De skins Que están 5000 Blines Te vas a tirar Todos tus blines Y ya no vas a tener Ni para el segundo Porque máximo Puedes recolectar 7000 Nada más Ya otro spray Que también Nos lo vamos a poner Es la El drop Está saliendo De en polvo Y no Tiene Su animación Hay que no sale Súper especial 200 duplicadores Perfecto Más Más crédito Uy Nos falta poco Vamos a devolcar a Lilia Más Blines Dame el mítico Hasta mítico Bien épico A ver Blines Bueno Ya es crédito Bueno Al fin el crédito Me viene bien 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 Vamos mi gente Vamos Seguimos Seguimos Ahí está con mi logo Miren Eso que bacana Uy En el medio En el medio Dame Épico Aunque sea No sea épico Nada Todo Hay que Tenía que reclamar Ya Azumir créditos No Nos vamos a pasar No sé si Esos mil créditos No sé Es que no 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 lo puedo guardar Mi gente Si no lo reclamo Me lo va a hacer reclamar Automáticamente Pero Pero Ah no Verdad Tengo que Creo que ya Ah no Esos mil créditos Los voy a dejar Para el otro Nuevo personaje No sé si Uy Ah no Ah verdad Casi Si tengo menos gemas Si lo puedo reclamar Pero no Lo puedo comprar Bueno Obviamente Ni loco Me voy a gastar gemas Si tengo créditos Hasta en drop También salen créditos Listo Nos faltan 500 créditos Listo A ver Esto también Hasta épico Dame Uy legendario Por favor Que me de mil blines Azo Me salió mil blines Bien Bueno Aunque créditos También me hubiera venido Bien Para ahorrarme Para el otro Brawler Que sale Draco No sé si También han Salido dos nuevos brawlers En esta actualización Pese o no Ha salido Lili Y Draco Por eso Voy a guardar Uf tío Me dio mil blines No pero Uy Musgius 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 Listo mis amigos Seguimos Azo Cuantos blines Tenemos Ala Lo que hemos comprado En esta skin Tío Que bacán Se ve Azo Tío Es un genio No Azo Si Como Esa novela Que daba Del genio No La bruja Y el genio No sé que cosa Bacante La esquina Ah es spray No 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 Acá la reacción Es de otra reacción Vamos a equiparnos A ver Donde está Cual era El huevo amargado Era No Donde es Que Este es el huevo amargado Acá está No Este Este si me gusta Esto está Épico También Si Está bien Ya vamos Ya nos falta Un poco A ver No Esos biblines Lo dejo Para Draco Bien Más Tío Me estoy llenando Bueno Este es del gota No Gota verde Su sudor es verde De Godzilla Vamos Quiero 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 Blines Una moneda Ay tío Hipo Mira le voy a decir No quiero No quiero puntos de fuerza Ni monedas Quiero Blines Y créditos Obviamente Para desbloquear a Vivi Y así ahorrarme Más créditos Para desbloquear A Draco Nada que voy a gastar Dinero Para desbloquear A Draco Ni gemas Nada Todo con crédito Mi gente Ya mucha fama También tengo Perfecto Blines Dame Blines o créditos Blines o créditos Blines o créditos Ya O duplicador Verdad O duplicador Ya Vamos Vamos Seguimos Seguimos Ya Dame este Ya he dicho Lo que quiero con esta verdad Tío No me des esa basura No quiero monedas Ya Tengo muchas monedas Tío ¿Cuántas monedas tengo? Ah La 42 329 Creo que ya ni el pase Me viene Épico Épico diré Épico ¿Qué estoy diciendo? Más monedas Tío Demasiado En vez de Mil monedas Me deberías de dar Mil blines O no Bueno Crédito Ya me falta poco Ya 100 blines A ver este Por favor Dame lo que quiero Dame lo que he dicho Bien Duplicador Perfecto Me encanta Lo que Ya nos falta poco Mi gente Nos falta 10 ¿No? 10 Y tenemos Ya no tenemos Mi gente Uy nos tienen que salir En drugs Mi gente Nos tienen que salir En drugs Porque obviamente No voy a reclamar Estos mil blines Para 10 Si no Me da igual Si no lo reclamamos Me da igual Porque ya Estos simplemente Son reclamando Todas las recompensas Pero obviamente ya Ustedes me entienden Que obviamente No voy a reclamar Estos mil Me lo voy a dejar Para Draco Porque el Draco Es un blower Legendario Obviamente Nos van a pedir Más de 1900 De ¿Qué crédito Para desbloquearlo? ¿Cuánto será? Unos Unos 3000 De crédito Para desbloquearlo Ya bueno Vamos con esta reacción Wow Bota Bota Flema Bota Fuego No Rayo Bueno Godzilla Bota Rayo No 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 es un dragón Botafuego Bueno 100 monedas Perfecto 10 gemas Vamos Sigamos Sigamos Ojalá esto llegue A mil vistas Está siendo épico Esto Épico Épico Como otros youtubers Grandes Bueno Gemeros Que son Ya Tienen plata A ver Ya Bien Blines Me quiero Blines Blines Dame todos los blines Que quieras Activo moneda No Es el pase Ya Por favor Dame lo que quiero Dame lo que quiero Bien Más duplicadores Corazoncito Godzilla Corazoncito Vamos 10 gemas Perfecto Vamos Más gemas O el blues Me debería dar más gemas El Brawl Pass Plus El plus No sé 20 gemas No lo mismo No me des lo mismo Que el de gratis Bien vivo Son No sé ¿Y cuántas gemas nos darán Al final? Lo vamos a contar Ya al último Por favor Dame lo que quiero Dame lo que quiero Épico Por favor Bien Ya duplicador Aunque bueno Está bien duplicador Para aumentar más rápido Y todo Cuando termine la temporada He hecho un video Creo que reclamando ¿No? Bueno Todos Blines Oro Ya mucho oro Tío Demasiado Tengo oro Tengo para regalar oro Dame por favor Vamos 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 A ver Lo que quiero No tío Basura No me des basura Y el nuevo icono de jugador Que también nos lo ponemos A su tío ¿Qué es eso? Un Godzilla Godzilla bebé ¿No? Ahí está La pose de un De un bebé Recién nacido Que está en En la barriga de mamá Y Nos lo vamos a poner Uy No No tío Ni loco Me ve a todos Gema Cuando me salga crédito Por ahí Se va a desbloquear Eso automáticamente Nos lo ponemos Está chulo Skin tiene Su logo dorado Vamos a poner Uno o dos Todo Con el color También me lo voy a cambiar Para que todo rime Todo mi gente Todo lo vamos a hacer Acá está Listo doradito También me pongo dorado ¿Cuál rima? Este es mejor ¿O no? Porque este no Este es mejor Más amarillento Está mi gente Todo Nos ponemos a Shurs También todo mi gente Todo 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 Tarjeta de batalla También todo Bueno El nuevo personaje Bueno No tengo todavía El nuevo personaje Acá también Se puede desbloquear ¿No? Ahí está Vamos a poner Primero esto Lo que hemos desbloqueado Y ahí Godzilla Ya Está Godzilla Y la K Pero Oye ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El Vomeca Ya Y de reacción Ya ¿Cómo se llama este? Este nuevo brawl Este ¿Cómo se llama este nuevo personaje? Ya me olvidé Ya ¿Cómo se llama el nuevo personaje? Este Bueno Del antiguo personaje Ah Melody Ya me olvidé su nombre Como ya lo subí a rango 25 Creo que lo subí acá al canal No sé No me acuerdo Bueno Rango 25 es mi objetivo Mi gente Porque Bueno Es un poco difícil Llegar a rango 25 Bueno Ya no es rango No es marca No lo cambiaron Es difícil Llegar a marca 25 No No es tan fácil Bueno Yo juego Shardom Mi gente Yo no tengo amigos Ni juego solo No tengo amigos acá Para coordinar Ni para jugar ¿No? Bueno ¿Qué me pongo? A ver ¿Me puedo poner? Ah ¿Me puedo poner otra? No Ah no Una reacción Pero Obviamente la reacción Que nos han regalado Algo de Godzilla Pero no obviamente La temporada acá de Godzilla Eso tío Qué petado va esto Esto va lagueado Aquí miren Eso tío Me duele el ojo A ver si hay una reacción A ver por ahí Eso Miren cómo va tío Qué dolor de ojo Eso Miren Ahí está Ahí está ¿Qué me pongo? ¿Cuál es más? Creo que está esto Pero bueno No está animado Te lo pones y ya No No Ninguno está animado Simplemente es Es decoración Nada más Ya me pondré Esta mía Está chulo Mira Me puedo poner ese Y bueno Y todavía no llegamos Al Al esto ¿No? ¿Cómo se llama El de la El de El de esta temporada No, no Esto es lo que se va ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama? Este Gojira Gojira ¿Y el ¿Cómo se llama? No Esto ya no Todo eso lo dejamos Cuando salga Draco ¿Cómo se llama? Ah Godzilla No más se llama Esta temporada La temporada De Godzilla Y bueno Mi gente Ya este Esto ha sido todo Ya necesitamos Más experiencia ¿No? Porque no nos falta No tenemos que llegar Obviamente al máximo Peso Eso ya lo haremos No sé El título será No sé Reclamando las recompensas Finales Del Brawl Pass Y ya Cuando Tenemos todo Ya obviamente Nos hemos quedado A punto De tener la skin Esta De Tiga Esta es Tic Bueno Tic Mecha Ghidorah Claro Claro Bueno A claro Es el color Pero no Este es claro Oscuro También Este es oscuro ¿No? Ah oscuro Y este no sé ¿Qué es? Este que es Ah no Ya no tiene color Y este es el El original ¿No? Y bueno A ver ¿Qué más nos falta Ponernos? Ya nos hemos ponernos Todo Obviamente Esos créditos Mi gente Es lo único Que nos faltaría Reclamar Y ya saben Que lo vamos a dejar Para Para cuando salga Draco El otro Brawler legendario Que es Este es La mítica Lily Asesina Y bueno Le he querido Acá Pero no me voy a Estas gemas Porque acá las gemas De verdad Que duelen Gastar Yo Gemas Me quiero gastar En una skin Épica Pero ya Eso ya será Para otro video Voy a ver Que skin Me quiero comprar Con gemas Y ya lo traeré Acá al canal Mi gente Y bueno Mi gente Esto ha sido Este video Mi gente Reclamando la recompensa Ya saben Esos mil blines Cuando salga Draco Ahí le voy a Reclamar Porque Uff Te harán Cuando Tres mil créditos Para desbloquear A Draco Darán Si son Si 1900 Nomás Son con Lily Hasta creo que Ella está en tienda Creo que está en tienda Lily No Están Están Estos huevos Tontería De mutaciones No sé Todas las mutaciones Que he conseguido Han sido En huevos Yo no he gastado Gemas Bueno Si tuviera dinero Pero nada Mi gente Y bueno Mi gente A ver Que hay más Para reclamar Este Ya no hay nada Mi gente Ya le hemos reclamado Todos esos mil créditos Ya saben Cuando salga Draco Ahí voy a traer video Cuando tengo los créditos Suficientes Para poder desbloquearlo Y ahí Ahí nos echamos Unas partidas Mi gente No sé ¿Quién juega Brolista? Mi gente Alguien juega Brolista Ahí voy a bajar De volumen ¿Quién juega Brolista? ¿Quién juega Brolista? Si me han dicho Hay algunos Suscriptores Que me han dicho Que juegan Brolista A su Tío Media hora Nos hemos demorado Bastante Ya son 12 y 53 Esto se va Anotó y grabando ¿No? Ahí está Encuesta ¿Qué skin de Molly Te gusta más Ese Brolista Haciendo una encuesta Y bueno Mi gente Ahí está Mi perfil Ahí está Ya les di Mi gré No sé Si me quieren agregar Para jugar No sé Pero no sé Sean buenos jugadores No me gustan mangos Yo juego bien Mi gente Tengo todos Todos mis personajes Me falta Lili Obviamente Como ha salido Nuevo Brawler Me faltan dos créditos Nomás Para ya desbloquearlo Y ya estar jugando Con ella Ah no Diez Ah no Que dos Me faltan No Que son dos gemas Me estoy confundiendo Son dos gemas No dos créditos Y diez créditos Para desbloquearlo Y ya Lo malo Que Bibi Ha salido Lili Ha salido Bibi Lili Ha salido Sin voz No entiendo Por qué no lo han sacado Con voz No tiene voz Este Brawler Mi gente Y bueno Ahí está Mi gente Lili Asesina Es un Brawler Mítico El ansia De conocimiento De Lili Una auténtica Aficionada A la brujería La llevó Al bosque Encantado Donde un incidente Con una luciérnaga Y una planta Carníbula Cambiaría su vida Para siempre Y ahí está Mi gente Este Bueno Dicen que Lili Es amiga De De como se llama De Cordelio Dicen No son Son amigos Ellos Tienen casi El mismo color Tienen que ver Con las plantas No El bosque Encantado No sé qué será Y bueno Mi gente Hasta aquí el video Mi gente Si les gustó Mi gente Por favor Dejen su like Y suscríbanse Mi gente Vamos ahora Por los dos mil Suscriptores Mi gente Vamos subiendo Poco a poco Ahí estoy subiendo Ahí contenido Bastante Mi gente Bueno El que Obviamente El que más El contenido Obviamente Mi perfil Es de Suba Hasta mi nombre Pero bueno Esto como es algo épico Quieren ver lo que reclamo No sé si quieren ver Lo que me sale Les he traído acá El contenido De Brawl Stars Lo que he reclamado De las recompensas Hasta donde He hecho todo Misiones Ya las hemos hecho todas Soy un responsable En 25 minutos Vamos a tener 40 de experiencia más Tengo el pase de batalla También Acá de Godzilla Bueno mi gente Si les gustó Mi gente Por favor Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Bye bye Adiós Mi gente Naftaniel Paraulero Se despide Adiós Adiós